La humildad abren las puertas, son consejos de mi abuelo Mucha razón él tenía, me lo decía de pequeño Siempre con sudor se gana lo que uno quiere en esta vida Hay que chingarle cada día, así mi viejo me decía Hoy de grande muchas cosas ya comprendo Es la neta que el que persevera alcanza Con paciencia y con calma, la vida es una balanza Y de ella somos la esperanza Demuestra humildad en esta vida Y a la gente que en ti ya no creía Demuestra de donde vienes, sin olvidar tus inicios Sin olvidar tu familia Ten en cuenta que habrá muchos tropiezos Ten en cuenta que llegará mucha envidia Pero sigue pa' adelante, sin hacerle caso a nadie Solo escuchar al de arriba Ser humilde es la llave, es un don, un privilegio Aunque ser feliz en estos tiempos Es la única movida Y ser feliz es la única movida Néstor Pérez Soy alguien que sin dinero, he logrado lo que quiero Aunque a veces la vida duele, pero que le hacemos Hoy me toca ser feliz por no rajarme al destino Siempre yo mantuve firme el objetivo que de niño Me lo propuse y ya lo estoy logrando Gracias a Dios por todos mis familiares Que aún siguen conmigo Y los que se adelantaron En memoria los llevamos Demuestra humildad en esta vida Y a la gente que en ti ya no creía Demuestra de donde vienes, sin olvidar tus inicios Sin olvidar tu familia Ten en cuenta que habrá muchos tropiezos Ten en cuenta que llegará mucha envidia Pero sigue pa' adelante Sin hacerle caso a nadie Solo escuchar al de arriba Ser humilde es la llave Es un don, un privilegio Aunque ser feliz en estos tiempos Es la única movida